Maldito alcohol. Muchas gracias, señora Presidente. En primer lugar... Presidenta. El español me lo permite decir presidente. Ya me dijo ente, es presidenta. Señora Presidente. Los ciegos me llaman por videollamadas y dicen que me veo duro. Gracias, señora Presidenta. Presidenta con A. Decirle al portavoz de Vox que para falta de respeto, la que tienen ustedes, día sí y día también llamando presidente en masculino a una mujer que por más que a ustedes les pese es presidenta. Presidenta con A. Ni lo vamos a permitir, ni lo vamos a blanquear, ni lo vamos a normalizar la falta de respeto a esta persona. Así que empiecen a tener un mínimo de respeto por las mujeres de este país y ya de paso así comiencen a respetarse a ustedes mismos. Tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Vox el señor Rodríguez Almeida. Oh my God, esto va a ser épico, papus. Muchas gracias, señora Presidente. Yo tengo el brillo, soy como la luna, brillando hasta el oscuro. A ver, a la señora Sánchez Jodar, no sé si me puede prestar un minuto de atención, como portavoz del PSOE, le animo a usted a repasar las reglas de la lengua que compartimos y así no tendría que poner de manifiesto su ignorancia. ¿Le suena el término principio activo? Pues el del verbo presidir es presidente. Una mujer cuando ataca, que es lo que usted ha pretendido hacer conmigo, no es atacanta, sino atacante. Si usted es una mujer pensante y no pensanta, seguramente entenderá estos aspectos de la gramática española. ¡Suscríbete al canal!